Este 4 de junio por segunda ocasión en sus 21 años, Adi Morales emitió su derecho a votar para elegir a quién gobernará por los próximos 6 años en el Estado de México. Adi, quien padece distrofia muscular de Duchenne, se dirigió en compañía de su familia a la casilla correspondiente en donde les entregaron su boleta electoral para elegir al candidato al que dio su voto. No sé, buenos trabajos, buenas propuestas hacia el país, hacia el Estado de México. Y yo creo que eso es algo bastante atractivo, ya sean cambios buenos, esperamos lo sea, o cambios malos. Aunque Adi considera accesible la casilla, sugiere que podría mejorar. Ahorita la veo bastante bien, a excepción de la entrada de ahí, que hay que pasar en Sarguán. Pero todo está bastante bueno, bastante bien. Yo diría que hubiera un poquito más de rampas, o tal vez en el Sarguán les hubiera un poquito más abierto, para que las sillas de raras puedan salir un poquito más fácilmente. Pues nada, hay que voten, y pues es un cambio que empieza, y si queremos algo bueno para el país, debemos contribuir todos. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado y Manuel Hernández, Notimex.